...un motivo que se me presenta y bueno, todo fue muy rápido, así es esto y hay que darle la vuelta a la página, ahorita ya me encuentro acá y bueno, encantado de trabajar en este equipo, hoy fue mi primer entrenamiento y la verdad que me encontré con lo que ya sabía, ya tenía varios años de enfrentar a este equipo y sé lo que es, la capacidad que tiene, la calidad de todos los jugadores y bueno, hoy que fue mi primer entrenamiento con ellos, pues la verdad que corrobore todos los conceptos que tenía hacia ellos, la verdad que es un gran equipo y eso que, bueno, todavía faltan varios jugadores por incorporarse. Desde que, todas las cosas están bien claras, cuando hablé con el Prezi, yo sé perfectamente bien a lo que vengo, por eso te digo que me encanta el reto que me ofrecieron, sé perfectamente lo que pasó con Alfonso, sé perfectamente lo que es Cota, lo que representa para mi institución, pero yo vengo a aportar, yo vengo a dar mi 100%, a poner mi granito de arena y bueno, con toda la buena actitud y también a aportar toda mi experiencia para el bien del equipo, entonces yo vengo a, te repito, a aportar, me pongo a la disposición del entrenador y para lo que él no ocupe, yo siempre voy a tratar de estar al 100%. ¡Gracias!